Es equivalente, no necesariamente igual, es equivalente al material que estoy implantando. Eso, obviamente, hablando de esfuerzos efectivos, porque en la mayoría de casos, esas situaciones presentan en la ciencia y en el grato cuadro. Bien. Las bases de diseño tienen que ver con la forma en la que se concentran las cargas alrededor del elemento.